Saludos nuevamente. En este segundo video estaremos viendo acerca de los diplomas en estadísticas y graduación. Los diplomas son emitidos por una institución para premiar a los estudiantes por sus méritos. En SAS existe una herramienta que ayuda a diseñar, redactar, generar e imprimir estos diplomas. Sin más preámbulos, ingresaremos a SAS con nuestras credenciales de acceso, es decir, nuestra clave y nuestro usuario. En la pantalla principal nos dirigimos al módulo de estadísticas y graduación. Elegiremos el submódulo de diplomas. La creación del diploma se ejecuta en esta pantalla y los pasos a tomar son realmente muy sencillos. Lo primero que debemos hacer es establecer una fecha, que será la que diga cuándo se emitirá el diploma. Luego, establecemos el tipo de documento que imprimiremos. En caso de ser un estudiante o un empleado específico, lo marcamos en la lista que aparece en la sección inferior de la pantalla. A partir de este punto, solo debemos llenar los campos con el nombre del diploma, la razón, que es el contenido del documento, la firma del emisor y su cargo dentro de la institución. Para terminar, solo debemos hacer clic en ejecutar y nuestro diploma será impreso. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Pasen buenas. Bye. Subtitulado por Jnkoil Gracias.